Román Llagustera, bienvenido una vez más a Nevaspor. Román, ¿qué está pasando este año? Austria, Alemania, Escandinavia, Islandia, Noruega y el Pirineo en Alatú. ¿Qué demonios está pasando este año? ¿Es normal? ¿No es normal? ¿Se encienden alarmas? ¿No tenemos que alarmarnos? Ya había pasado anteriormente. ¿Cuál es tu visión sobre esta temporada tan atípica en el Pirineo? ¿O no? Pero tan bestia y tan radical en los Alpes, donde no para de llevar. Bueno, esto es la meteorología. La meteorología es así. Entonces estamos ahora, estamos en un momento en que, pues bueno, entre los bloqueos anticiclónicos que existen en el sur de Europa, es decir, en la península ibérica, pues bueno, estamos con una racha de sequía, especialmente en la zona de Cataluña, desde hace, pues, prácticamente tres años. Recordemos que en California estuvieron siete años seguidos de sequía y el año pasado se cargaron la sequía con un montón de nevadas y un montón de lluvia. Y llenaron embalses y etcétera, etcétera. Siete años de sequía en California. Correcto, correcto. Y aquí teníamos agua. Y ahora tenemos tres años de sequía. Básicamente hay una zona de Andalucía y... No, pero perdona, Roma, ¿sabes qué pasa? Que en Cáceres, en Segovia, se está hablando de que hay pantanos en España a tope de agua. Correcto. Mientras, incluso en Aragón, mientras en Cataluña las cuencas están muy vacías. ¿Cómo puede ser que dentro del mismo país en una parte haya mucha agua y en otra casi no haya agua? Porque tenemos un país que está a cuatro vertientes, para entendernos. La vertiente Cantábrica, la Atlántica y la Sur Mediterránea y la Nor Mediterránea. Entonces, bueno, hemos estado en unas situaciones en los últimos años de situaciones de poniente, de situaciones atlánticas, que en las cuencas internas de Cataluña no dejan agua. Y en la parte sur de Andalucía, sureste de Andalucía, tampoco. Que son las dos zonas actualmente de gran sequía a nivel de la península ibérica. En el Pirineo de Aragón, pues ha habido la suerte que estos frentes atlánticos, el Pirineo ha hecho de palanca y ha llovido un montón. Pero a la que ha llegado a Cataluña, ya se había acabado el frente y el agua. Y habrá que esperar, porque las grandes lluvias que se dan en Cataluña son con los temporales de Levante, temporales de Levante de Atlántico, que hace meses que no tenemos ninguno. ¿Y a qué se debe esta falta de llavantadas que diríamos en catalán? Capricho es de la meteorología. ¿No hay que pensar mal? Cada uno que piense lo que quiera. Hay gente que piensa que si el cambio climático, que si los fenómenos extremos, pero de muchas cosas de estas, sobre todo los fenómenos extremos, todavía hay mucho de qué hablar y hay mucho de qué demostrar. ¿Y cómo puede ser que en los Alpes estén viviendo en algunas estaciones el invierno más crudo y con más nieve de los últimos 50 años? ¿O en Noruega, por ejemplo, donde han llegado a morir animales congelados en Laponia? Bueno, pues porque todos los frentes se han desplazado hacia el norte de Europa, centro y norte de Europa, y ha habido un descuelgue del frío siberiano, para entendernos, hacia Europa, que llevamos prácticamente un mes y medio con esta corriente así. ¿Qué crees que va a pasar? Al final tendremos una temporada como la del 89. Bueno, aquí las previsiones a medio de momento, las previsiones a 15 días vistas, tenemos aquí un anticiclo metido, un tomate que se llama, impresionante, que se desplazará un poco hacia el centro de Europa la próxima semana, y luego ya veremos. Ya sabemos que las previsiones son más allá de... Las fiables son 3-4 días, las más o menos indicativas hasta 10 días. A partir de 10 días, hacer previsiones es un poco ciencia ficción. Bueno, crucemos los dedos. Esto me recuerda un poco al año, a la temporada del 88-89, que fue una temporada flojita, flojita, luego se animó un poco. Y a la 2007-2008. También, 2007-2008. También se acuerda, fue cuando la última sequía aquí en Cataluña. Los Pirineos estaban sin nieve. Hay registros, imágenes. Yo tengo fotografías de la época, de esos años. De 2007-2008. Temporada 2007-2008. Qué nuevo nivel. Nevó en primavera. Bueno, nevó. Nevó llovió, que fue a partir de cuando el conseller fue a rezar a la moreneta para que lloviera. Bueno, Roma, vamos a cruzar los dedos, pero también vamos a decir que calma, porque ha habido temporadas peores que esta. Correcto. Y de momento vamos a ver cómo acaba. Y al menos decir que en Medio Mundo y en los Alpes es increíble. O sea, sí que es cierto que en una parte del Pirineo está mal, o gran parte del Pirineo, pero también es cierto que en los Alpes es increíble el paquetón que les cae cada semana. En los Alpes hay mucha nieve. Solo hace falta el que sea aficionado a seguir la Copa del Mundo y haya seguido las competiciones de las últimas semanas en los Alpes. Los Alpes, tanto austríacos, franceses como italianos, están a tope de nieve. Pues seguiremos, dentro de poco hablaremos de LEC. Muy bien, perfecto. Cuidado.